Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales, noten que en esta ecuación diferencial tenemos del lado derecho una función f que no se nos especifica cuál función es, pero podemos encontrar la solución en términos de una convolución o lo que es lo mismo en términos de una integral y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, para eso vamos a aplicar el método de la transformada de laplace así que lo que hacemos en primer lugar es calcular la transformada de laplace de cada término de la ecuación diferencial y nos queda esto de aquí, ahora hay que utilizar las fórmulas de la transformada de laplace de la segunda derivada y de la primera derivada de una función que son estas fórmulas de aquí, aquí en estas fórmulas la l representa la transformada de laplace de x, ahora aquí sustituimos las condiciones iniciales x0 es igual a 0 así que este término se hace 0 y este también se hace 0 y x' en 0 es igual a 3 así que aquí nos va a quedar menos 3, entonces queda s cuadrada l menos 3 en la segunda derivada y queda s cuadrada l menos 3 más s l menos 2 l y ahora la transformada de f de t vamos a expresarla simplemente como f mayúscula de s ya que no podemos decir cuál es la transformada puesto que no conocemos la función f de t bueno ahora lo que tenemos que hacer es despejar la l para eso este 3 que está restando pasa sumando al lado derecho y de los otros tres términos factorizamos la l así que nos queda s cuadrada más s menos 2 por l y del lado derecho nos queda la f de s más el 3 que pasamos aquí sumando y ahora esto que está multiplicando pasa dividiendo a cada término del lado derecho y nos queda entonces esto de aquí y fíjense que del lado izquierdo nos quedaría la l pero l es igual a la transformada de x así que ya lo puse aquí de nuevo como transformada de laplace de x ahora lo que vamos a hacer aquí es factorizar el denominador podemos factorizarlo como s más 2 por s menos 1 y ahora vamos a quitar esta transformada de laplace y a pasarla como inversa y entonces nos queda que x es igual a la inversa de esta fracción más la inversa de esta fracción pero en esta fracción tenemos un 3 que es una constante y podemos sacarlo de la inversa y aquí para calcular estas inversas vamos a utilizar el teorema de la convolución entonces empezamos recordando el teorema de la convolución que es este de aquí la inversa de un producto es igual a la convolución de las inversas así que en esta primera inversa vamos a separar esto como un producto de tres funciones por un lado vamos a dejar la f de s en otra función dejamos 1 entre s más 2 y en otra dejamos 1 entre s menos 1 entonces se va a calcular esta convolución de tres funciones y para esta otra inversa separamos como una convolución aquí de dos funciones 1 entre s más 2 y 1 entre s menos 1 tenemos que calcular entonces estas inversas esas inversas se calculan con la fórmula de la exponencial en el caso de s menos 1 nos va a quedar e a la at bueno e a la t simplemente porque a vale 1 entonces queda e a la t y en el caso del s más 2 a vale menos 2 así que queda e a la menos 2 t entonces aquí nos queda e a la menos 2 t aquí nos queda e a la t y lo mismo de este lado e a la menos 2 t y e a la t aquí se está multiplicando por el 3 que teníamos aquí afuera bueno y aquí fíjense que la inversa de f de s es f de t porque precisamente f de s significaba la transformada de la plaza de f de t por lo que su inversa tiene que ser de nuevo f de t entonces así queda expresada la solución en términos de convoluciones pero aquí podemos hacer algunas cosas más ya sabemos calcular la convolución de dos exponenciales ya obtuvimos anteriormente una fórmula para ello la convolución de dos exponenciales se obtiene con esta fórmula de aquí que es muy sencilla así que vamos a aplicar esta fórmula en esta convolución de exponenciales y en esta de acá al aplicar la fórmula nos queda esta expresión simplemente estamos sustituyendo los valores de a que vale menos 2 y b que vale 1 entonces queda e a la menos 2 t menos e a la t y abajo queda a que es menos 2 menos b pero b es 1 entonces queda menos 2 menos 1 y lo mismo de este lado es la misma convolución exactamente ahora bueno aquí hay que tener cuidado porque aquí era una convolución de tres funciones entonces cuando hacemos la convolución de estas dos ese resultado todavía se tiene que hacer la convolución con la función que teníamos aquí que es f de t por eso se sigue indicando aquí con un asterisco la convolución ahora simplemente hay que simplificar esta expresión bueno para simplificar la expresión primero hacemos la operación de aquí abajo menos 2 menos 1 nos da menos 3 y podemos separar esto entonces como menos un tercio de e a la menos 2 t y luego aquí más un tercio de e a la t simplemente estamos dividiendo cada exponencial entre menos 3 que es lo mismo que expresarlo como una fracción entonces queda de esta manera y aquí queda exactamente lo mismo porque es la misma expresión ahora en este lado tenemos un tercio aquí y un tercio aquí así que podemos factorizar el un tercio lo factorizamos y entonces el un tercio lo podemos dejar aquí junto a la f de t y aquí nos queda simplemente la e a la t positiva menos el e a la menos 2 t simplemente cambié el orden en el que los escribí primero poniendo el positivo y luego el negativo y aquí al multiplicar por tres tres por un tercio nos queda menos uno aquí entonces queda menos e a la menos 2 t que es este de aquí y luego este tres con este un tercio también se cancela y queda simplemente e a la t positivo así que aquí también escribí primero el positivo y luego el negativo y este de aquí es entonces finalmente el resultado expresado en términos de esta convolución claro que aquí también podríamos aplicar la propiedad distributiva expresar esto como f de t convolución e a la t menos f de t convolución e a la menos 2 t cada una de esas convoluciones multiplicada por el un tercio y después expresar esas convoluciones como integrales pero bueno aquí no lo voy a expresar así como integrales igual lo podemos dejar expresado como una convolución en el siguiente vídeo vamos a resolver una ecuación integral en este caso y también lo vamos a hacer con el uso de una convolución aquí lo que se busca es una función x tal que al integral de 0 a t esa función x por e elevado a t menos u respecto de u nos dé como resultado el seno de t entonces vamos a ver cómo encontrar esa función x utilizando convoluciones así que los invito a que miren el siguiente vídeo y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios